Bueno, vamos a empezar con una introducción de lo que hay aquí de estos youtubers, que suben cada uno, que me imagino que muchos de ellos ya los conoceréis. Y a continuación hablaremos sobre unos temas que hemos seleccionado y otros que vais a hacer vosotros. Al final de todo haremos un preguntas y respuestas. ¿Esto por qué se oye así, tío? Así que, bueno, sinapsis por la derecha. Por allí mejor que empiece Mago, que es el pequeñito del grupo, ¿no? Mago, el cual sube GTA. Muchos ya conocéis, sube Minecraft. Aquí Churches, que sube un poco gameplays variados. Black, que sube desde Battlefield a Code, de todo. CSGO también. Polagor, que es referente en España de Pokémon. Y por último, sinapsis, que sube desde Cloud Duty en general. Así que, bueno, os he hecho una introducción de cada uno, pero ahora ellos mismos os harán la presentación. Así que empezamos con sinapsis. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos muy a gusto. Yo que os digo, soy de un pueblecito de Granada, que no lo voy a decir. Y yo creo que principalmente mi canal es para echarse una risa. O sea, sí que hay canales en YouTube y a día de hoy se puede encontrar lo que os dé la gana. Podéis encontrar, yo qué sé. Si tenéis un problema con los bordeados, no me ven función a los bordeados, encontráis un vídeo en YouTube. Pues mi canal es directamente para deshonectar un rato, pero enfocándolo más a Cloud Duty. Y yo soy especialista en Dagi Markets. Ya el resto de cosas van variando. Fola. Yo, bueno, juego a Pokémon sin saber de Pokémon. Intento que me salga algún shiny por ahí, pero no hay remedio. Algo de la tabla de los tipos, me han dicho. No me sé tampoco la tabla de tipos. Pero bueno, intento hacer reír y a veces lo consigo. Otra vez es no. Me toca. Pues nada, yo ahora mismo estoy especializado en Counter Strike. Abro muchas cajas buscando cuchillos que no me tocan. Y nada, eso ahora, bueno, también tengo el canal de Optic SP, un canal comunitario que ya llevo unos 5 añetes, donde la gente sube sus mejores jugadas. Y nada, lo dicho, ahora Counter, Counter, Counter y muy feliz. Dragolores. Dragolores, sí, pollas. Bueno, yo soy Churches. Suelo subir ahora mismo con... ¿Te ríes tú, tío? Sí, sí. Contenido variado y tal, aunque bueno, se me empezó a conocer por GTA y bueno, ahora pues con el tema de mis primos y tal, pues esos vídeos lo están pelando bastante. Y ahí estamos. Bueno, pues yo soy mago, mago Ángel. No hago magia ni nada, que todo el mundo me lo pregunte. Bueno, sí hago, pero antes más. Me lo puse porque de pequeño me gustaba la magia y tal. Soy de Murcia y empecé subiendo Call of Duty y acabé en Minecraft. No preguntéis por qué me acabé en Minecraft. Porque bueno, algo no me gustó y me pasé y nada. Pues yo lo que intento en mi canal es, como ha dicho Sinapsis, pues que la gente entre a echarse unas risas con mi humor. Siempre yo, mis amigos lo saben, ellos lo saben. Siempre estoy sonriendo y pues eso es lo que transmito. Yo intento transmitir en mi canal. Me río con cualquier cosa y eso es lo que quiero. Que la gente entre en mi canal para sacarle una sonrisa. Bueno, uno de los temas que vamos a hablar ahora va a ser de vuestra experiencia de cada uno en YouTube. ¿Cómo ha sido desde el principio hasta ahora? ¿Y dónde os veréis dentro de cinco años? Hostia puta. Algunos de los que estamos aquí somos perros viejos y empezamos en esto desde que YouTube se ha puntuado a los vídeos con estrellitas. Ahora están los likes y los dislikes, pero hay algunos de los que estamos aquí que vivimos lo de las estrellitas. ¿De qué año? Yo te estoy hablando de que mi primer vídeo es del 2010. Mi primer vídeo es de 2010, aunque yo tenía un canal que me lo creé directamente porque vi un comentario en un vídeo de Linkin Park que no me gustó y me creó una cuenta para responderle al tío. Ese es el origen, es el origen que nunca le he contado. O sea, que empezaste siendo un hater. Empecé siendo un hater porque puse un comentario en plan de Tokio Hotel is better than Linkin Park. Y digo, pero ¿qué dice este? Y me creé la cuenta solo para responderle al chico que si nada, desde 2010, pues, subiendo Call of Duty. Sí que eso de vez en cuando he subido algún que otro vídeo, pero desde el principio, desde cuando no había ni anuncio en YouTube, cuando no había partners, cuando pasó todo el boom de Machinima, bueno, cosas de negocio y esas cosas. No sé, ¿qué más digo? Fola, ¿tú qué? Yo, bueno, yo empecé subiendo Call of Duty y como vi que se me daba bien, pues, dije, pues, a Pokémon. Y, pues, ahí empecé, no, empecé con Call of Duty en 2011, en febrero, me compré la capturadora en enero y en febrero empecé a subir vídeos, empecé con Killzone, luego Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, porque la comunidad de YouTube era simplemente Call of Duty. Y llegó un momento que dije, es que soy demasiado bueno. Así que voy a cambiar. Y cambié a Pokémon porque me apetecía en ese momento jugar a Pokémon y, bueno, a la gente le empezó a gustar. Empecé haciendo un directo de Pokémon Blanco 2 y tenía, nada, 60 viewers o algo así. Acabé esa misma serie con 200 viewers en la liga Pokémon y a partir de ahí empecé a subir hasta el día de hoy. Y muy contento, la verdad. ¿Te planteas volver a Call of Duty o ya no? No era malo, ¿eh? No era malo. Eh, participaste en mis torneos ahí a tope. Sí, sí, sí. No ganaste ninguno. No, de momento, bueno, a lo mejor algún que otro vídeo cuando salga el remaster de Call of Duty 4. Sí. Pues, quizá, pero de momento estoy muy a gusto haciendo fails en Pokémon. Y, bueno, yo empecé en 2010 cuando terminé el instituto. Típico que, bueno, yo tenía un colega en mi pueblo que subía muchísimo, muchísimos vídeos. Y empecé con Call of Duty. De hecho, jugaba competitivo. Y, bueno, en un añete estaba ya en Optic SP. No sé cómo, pero llegué ahí en plan como líder de la comunidad, intentando subir los mejores contenidos posibles, haciendo torneos como de Call of Duty, de League of Legends, de torneos de todo tipo. Y, nada, hace unos ocho meses ya Call of Duty, Call of Duty, o sea, sigo subiendo, sigo yendo a los eventos, pero como que ya estoy un poco saturado, porque son ya ocho años jugando Call of Duty. Ya llega un momento que dices, me explota la cabeza. Y Counter Strike me gusta muchísimo, tanto por comunidad como por el tema de las skins. Y ahí sí estoy feliz, intentando poquito a poco crecer. De momento no va mal. Bueno, yo empecé en 2012 subiendo Call of Duty también. Era un poquito más bueno que Fola, por eso lo sigo subiendo. No lo subo. Y, bueno, a partir de ahí empecé a subir Call of Duty, juegos variados y tal, hasta que salió el magnífico juego de GTA V, que fue un boom en general para todo el mundo. Y empecé a subir GTA V, GTA V y subió bastante. Con la ayuda también de Black, que me ayudó con su canal comunitario y tal. Y, bueno, ahora pues me aburrí también un poco de GTA, tanto GTA, y ahora pues subo un poco más de contenido variado sin dejar de lado nunca GTA V. ¿Tú también empezaste en Call of Duty o qué? Sí y no, porque yo a eso, igual en 2010 o por ahí, con el tema de que Mago Ángel y tal, yo subía magia. Y hay vídeos míos que dices, o sea, con 13 años a lo mejor, subiendo magia. Esos vídeos ya no están. Ya no los vas a poder ver, no los busques porque no están. Y sí, en 2011, a finales de 2011, empecé subiendo Call of Duty. Y como he dicho antes, hasta que ya me pasé hace un año y medio, me parece, o dos años a Minecraft, que hice amigos, hice buenas amistades, y tal, empezamos a grabar juntos y empecé a subir, a crecer y eso, y pues nada, de momento me va muy bien. Ahora me ha abierto también un canal de blogs y eso, porque me gusta el tema de hablarle a la cámara, a la gente y eso. Yo que sé, a mi vida sonreír, sí. Y así estoy. ¿Te planteas subir aparte de Minecraft algo más o ya está? Sí, igual, ahora que tengo tiempo, porque bueno, aparte del canal, tengo la universidad, me he empezado este año primero de carrera y la verdad es que compaginarlo es un poco complicado, pero bueno, no me ha ido del todo mal. He sabido compaginarlo y ahora en verano, que tengo más tiempo, pues igual sí que le doy un poco más al Call of Duty, que a mí me gustaba mucho. Ahora que mencionas esto de que estás en la universidad, me gustaría que cada uno de vosotros dijeseis a qué os dedicáis profesionalmente o si estáis estudiando. Yo, ahora mismo, mi única prioridad es YouTube, no hago otra cosa, referente a los estudios me refiero. La pregunta, ¿puedes vivir de ello? Sí y no. O sea, ahora mismo estoy en un punto en el que estoy casi casi que sí podría, pero no estoy en ese punto. Pero de aquí a un poco de tiempo yo creo que sí. Yo sí, pues, esto, claro. Yo sí, y bastante bien, además. ¿Te dedicas a esto o...? Sí, bueno, a ver, yo cuando empecé con lo de Pokémon, pues todavía no podía vivir ni nada de esto, empecé a estudiar, saqué bachillerato, que quería hacerme una formación profesional, y hice el primer trimestre y justo me pilló con el boom de Pokémon y dije, bueno, ¿qué elijo? ¿Pokémon o estudiar? Y dije, Pokémon, Pokémon, por favor. No hagáis lo mismo, ¿eh? Y no, la verdad es que me iba bien, intenté lo que es las horas que invertía en estudiando, pues, preferí invertirlas en YouTube, porque YouTube simplemente, bueno, ahora no es solo subir vídeos y subir vídeos y subir vídeos, hay muchas cosas detrás, mandar e-mails, contactar con, bueno, hacer acciones, campañas, etcétera, etcétera, así que quieras o no pierdes mucho tiempo, y aparte, psicológicamente o psíquica, bueno, digamos que... Sí, mentalmente. Sí, mentalmente, estás conectado 24 horas y estar en YouTube y aparte estudiar es como, te pones a estudiar y es difícil desconectar de YouTube, o sea, es muy, muy difícil. Y, joder, si me quiero centrar en algo en los estudios, pues, dejo YouTube. Y si quiero hacer YouTube y estudios es que es muy difícil. Yo lo planteé un poco así, porque yo justo acabé en un grado superior y estaba ya ahí con el canal que estaba despegando y digo, ¿qué hago? ¿Cuatro años de carrera mínimos o cuatro años en YouTube? Y preferí la opción de YouTube. Que me puede salir mal, pero mi madre siempre me dice, mejor arrepiéntete de no haberlo conseguido que de no haberlo intentado. Así que, si no lo consigo, pues, ya me arrepentiré y volver a estudiar. En mi caso era mucho más, digamos, que iba a tiro hecho, porque yo ya podía vivir de esto. Entonces, era como más tranquilo. Era como, pues, mira, puedo hacerlo en septiembre del año que viene. Simplemente me puedo dar un año sabático que me puede funcionar y ya vemos en septiembre. Y, claro, me funcionó. Y a partir de ahí, cuando deje YouTube, evidentemente, estudiaré. Bueno, yo empecé la carrera cuando aún no era conocido. O sea, yo gestionaba el canal, pero Optic SP en ese entonces tenía unos 80.000, 100.000 suscriptores. ¿Qué pasó? Cuando estaba en tercero de carrera, ahí fue la putada. Porque Optic tenía 500.000 suscriptores, podía vivir de ello. Bastante bien. Cuando el CPM era fijo, todos éramos felices. Y nada, estuve hablando con mi madre muchísimo tiempo y el problema era que yo había hecho ya dos años de carrera. Lo que hice fue, en lugar de terminar la carrera en cuatro años, la terminé en cinco, pero tengo una carrera y ahora ya con la carrera hecha lo que estoy haciendo es estoy dedicándome a YouTube. ¿Ahora mismo puedo vivir de ello? Sí, gracias al canal de Counter Strike, pero veremos cómo evoluciona. Y lo he dicho, ahora 100% YouTube, pero como dice Fola, la gente se cree que YouTube puede subir un vídeo y ya está, pero hay muchísimas más cosas por detrás. Es un trabajo de 24 horas completamente, Twitter, acciones, tu vídeo de YouTube. En mails, que se te ocurren las ideas, luego hacerlas, es un trabajo como otro cualquiera. De hecho, yo digo que la gente que tiene un trabajo de ocho horas está mucho más libre mentalmente que nosotros, porque nosotros es, oye, todo el rato, todo el rato, te acaba cansando, sí, pero si se hace lo que te gusta, es lo mejor. Porque siempre vamos un poco más en segundo plano, siempre vamos pensando de a ver si se me ocurre alguna idea que puedo hacer un vídeo. Yo, por ejemplo, en el WhatsApp tengo un grupo así en el que solo estoy yo. Si se me ocurre alguna idea para un vídeo, yo me la apunto, a mí se me olvidan las cosas. A mí también, ¿eh? Y yo me la apunto, yo tengo en mi grupo de WhatsApp, pues se me ocurrió que puedo hacer esto, pues me la apunto. Porque siempre en segundo plano sí que vamos pensando, ¿cómo puedo hacer esto? Tengo una idea para hacer una serie, ¿cómo puedo enfocarla? Y siempre vamos a ir dándole vueltas para intentarlo de la mejor manera. Yo he venido aquí en plan evento, pero digo, desconecto de YouTube totalmente. Es que es muy difícil, es muy difícil, de verdad. Estamos todo el rato en Twitter, no sé, estamos trabajando en redes sociales. A ver cómo ha ido el vídeo, a ver los comentarios. A ver cómo funciona el vídeo, porque muchas veces voy a subir un vídeo, a ver qué tal. Y ves que te has tenido menos apoyo de lo normal y ya entras en el bucle de, ya no, la gente no me ve, me estoy rayando, me he pasado de moda, madre mía. Y luego a lo mejor es que YouTube no ha subido los vídeos a las PIT y la gente no lo ve. Puede pasar de todo. Bueno, yo ahora mismo me dedico 100% en YouTube también y mi caso fue muy precioso de FOLA, que estaba, bueno, yo estaba estudiando también y el tema de que no podía, o sea, era muy difícil compaginarlo, al menos para mí, que era una ingeniería. Y al final me pilló con el boom y decidí elegir YouTube porque, bueno, yo creo que la carrera puedo retomar en unos años y esto va mal, nunca es tarde. Y en tu caso, además, te mudaste a Madrid, ¿no? ¿Por qué? Aparte me mudé a Madrid porque yo creo que tengo más oportunidades allí. Además he conocido a mucha gente, he contactado con empresas y tal y allí me va bastante bien, la verdad. Mago. Pues nada, ahora quedo yo, que soy el único que está estudiando, por lo que veo. Y como han dicho ellos, es complicado compaginarlo. Pero yo, por ejemplo, tengo las clases por la tarde, de 3 a 8 todos los días, de lunes a viernes. Luego los fines de semana tengo libre, entre comillas, porque también entreno en un equipo y entrenaba 3 o 4 veces a la semana, más el partido de fin de semana. Entonces mi vida es, me levanto por la mañana, eso sí, a la hora que me pongo la alarma, a lo mejor a las 10 o a veces temprano si tengo que grabar bastantes cosas, me pongo a grabar, luego como y nada más terminar de comer, a la universidad. Cuando termino de la universidad, que entro a las 3 y salgo a las 8, luego a las 8 y media, entrenamiento hasta las 11. Y luego llegas a casa y pues estás, como han dicho ellos, tienes que estar también con el canal, pues pendiente de las redes sociales, de e-mail, contestar. Entonces es un poco, un poco un agobio. Yo este año le he pasado un poquillo mal, al principio sobre todo el ritmo, como el año pasado estaba acostumbrado a no tener que estudiar tanto, porque estuve viviendo en Polonia y no tenía muchas obligaciones, la verdad, por varias cosas que no voy a contar aquí, porque me tendría que tirar aquí un año hablando entero, solo de eso. Y sí, la verdad es que es complicado, pero bueno, yo por lo menos este primer año lo he sacado bien, solo me queda por hacer un examen para septiembre, para recuperar, así que estoy bastante contento. Y veremos el año que viene, de momento, como digo, bien. No sé si, supongo que se irá complicando un poco más la cosa con el paso de los años, pero de momento voy bien, lo compagino y yo creo que, no sé, si te pones, si te mentalizas, es mentalizarse. Hay tiempo para todo y se puede sacar. Muy bien. Uno de los temas que queríamos hablar es el tema de las networks, en las cuales eso se ayuda en la monetización. ¿Vale? Que empiece él, que estoy empezando yo todo el rato. Vale, vale. Y queríamos hablar de las networks, el cual, no sé si muchos conocéis Machinima, pero bueno, en su día Machinima fue la agencia de representación de gaming por excelencia, el cual daba un CPM fijo, que un CPM fijo es el coste por vídeo de minuto, o sea, es cada mil visitas, por ejemplo, era un dólar y medio, ¿no? Si mal no recuerdo. Dos. Dos dólares. Dos dólares y medio. Cada mil visitas monetizables. Pues ahora han surgido muchas networks con el tema de la explosión de YouTube y cada uno de vosotros, además, me parece que tenéis una network diferente, por lo general, así que me gustaría que habláis de ellas y que hacen por vosotros. A ver, pues yo lo que has dicho de Machinima y tal no lo conozco porque desde que empecé a mí me timaron, ¿vale? Está muy bien. Ahí me vieron cara de tonti y me timaron. La sonrisita y tal y dije, este lo vamos a pillar. Estuve tres años en Vultra, no sé si la conocéis. Pues no había manera de salir porque yo ya era mayor de edad y pues cuando eres menor sí que puedes decirle, mandarle un correo y decirle, oye, sacadme que mis padres no están de acuerdo, que supongo que muchos lo han hecho eso. Y no, yo no pude salirme, entonces tuve que cumplir los tres años de Vultra. Gracias a Dios eso fue hace unos, creo que un año o algo así, o unos meses. Y ahora estoy en TGN que creo que ninguno está, ¿no? Es la misma que yo. Y pues no sé, depende mucho, las networks son muy diferentes porque hay algunas que yo qué sé, el contacto, el trato que te hacen, por ejemplo, en la mía no te llevan a eventos, hay otras que sí, que son, es como el tacto, o sea, el contacto que tienes con ellos es como más familiar y a lo mejor surge aquí un evento y pues te llevan, te llevan a, a lo mejor te pagan el hotel, el viaje y tal y está bastante bien, pero yo en mi caso no, en mi caso pues simplemente pues me pagan al final de mes por las visitas y demás y a lo mejor te hacen alguna animación o algo, pero poco más. ¿Estás contento con ellos o no? Sí, de momento sí, porque como he dicho con lo de la universidad y tal no necesitaba, no necesitaba más, como no vivo exclusivamente, igual sí que si no tuviera la universidad y tuviera más tiempo libre pues sí que me gustaría que me, yo que sé, que me llevan a eventos y tal, pero como, no sé, no, estoy contento de momento, igual me cambio, pero de momento estoy bien. Bueno, chuches. Bueno, yo nunca formé parte de la famosa machinima, ¿vale? Ni caí en la de, en el pozo de Ultra, yo empecé con TGN, la que está él ahora y me salí por temas de, bueno, no estaba contento realmente y empecé con DvMu, que es con la que estoy ahora mismo, que llevo dos años y algo, que creo que es la misma de Fola y bueno, ahora mismo estoy contento, entre comillas también, un poquito, pero bueno, acabo con trato y tal y tenemos que hablar más cosas y tal. Va, va, va. Y bueno, yo estoy en Chubi, ChubiTube, ¿no? Y nada, llevo más de medio año y lo bueno de tener a ChubiTube es que es una agencia española y eso te da muchas facilidades en cuanto, por ejemplo, si tienes un problema de que te cae un strike en YouTube o, por ejemplo, quieres verificar tu cuenta de Twitter, se lo puedes decir directamente, no hace falta que te pongan un guiri que no tiene ni idea de nada. Además, es importante que tienen oficina en España, ¿no? Tienen oficina en Madrid, con lo cual, si, por ejemplo, también te ofrecen, si quieres grabar, yo he grabado, me parece, un par de vídeos de óptica ahí, te ofrecen el estudio, hay cámaras profesionales y todo eso y eso te da muchas... O sea, que os dan asesoramiento, ¿no? Y además ayuda para grabar. Dan asesoramiento, dan herramientas para grabar, sobre todo, también, una cosa que nos pasa a los youtubers es que, como estamos tan centrados en nuestro canal, en nuestra imagen, en todo, no tenemos tiempo para enviar mails a marcas y negociar con ellos porque nosotros, bueno, yo, por ejemplo, si he estudiado una carrera de económica, sé algo, pero yo no he negociado apenas. O sea, ellos son profesionales... Muchas veces actúan como agencia de representación, ¿no? Claro. O sea, es que lo que te digo, a ti te puede venir una persona y te dice 500 euros por X, pero realmente te mereces 2.000. O sea, nos ven como personas, pues, hay gente menor de edad, de 18 años, que van a saber negociar ellos y lo bueno que tiene es eso, sobre todo a mí, la facilidad que más me gusta es que es una empresa española, te ayudan en todo lo necesario y también lo he dicho, en cuanto a marcas y todo eso se ocupan de ellos, así que estoy contento, entre comillas, porque como todo el mundo, ¿no? Todos somos muy exigentes con nuestro canal, queremos lo mejor. A lo mejor yo, por ejemplo, no tengo tantas marcas como me gustaría, pero es eso, seguir trabajando en ello y que un día, pues, lleve esa oportunidad. Hola. Yo estoy con... Yvmuf. Y, bueno, como Chuches, contento, entre comillas. Joder. ¿Has tenido alguna más experiencia anteriormente con la Network o algo? No, yo estuve en Machinima con el contrato ese que estaba bastante bien. Famoso contrato. Estaba bastante bien. Pero explícalo, explícalo. Explica, explica. Explica el contrato. Explica qué pasaba en 2010 con Machinima. Vale, en 2010 con Machinima, digamos que, como eran americanos, no tenían casi ni idea del CPM que había en España y el CPM americano es, no sé, por cuatro de España. Si España tiene cuatro de dólares por cada mil visitas, depende también de cada youtuber porque algunos tienen un CPM más bajo, otro más alto. Depende de la duración y la retención de audiencia del vídeo. Digamos que el americano es muchísimo más alto, en torno a diez o algo así. O sea, fíjate la pasta que tienen que estar ganando los americanos. Y, claro, Machinima es americana, pues, pensaba que los españoles iban a ser más o menos lo mismo y dijeron, pues, venga, hacemos un CPM fijo, les damos un contrato a un CPM que seguramente no vaya a bajar en España y hacemos un CPM de dos, que es, digamos, dos dólares cada mil visitas. Y se dieron cuenta de que ni de coña ningún youtuber subía dos dólares, pero tenía el CPM de dos. Y, claro, imagínate, teníamos un contrato de un año y eso no lo podían dejar o contrato indefinido, digamos, y había youtubers que tenían millones y millones y millones de visitas y con dos dólares cada mil visitas te haces de puñetero oro. Y, claro, ahí, bueno, Machinima cerró el contrato con todos. Sí, cortó y bajó el CPM, además también puso las visitas móviles y ya, por último, el CPM fijo se acabó. Claro, ahora no hay CPM fijo, es el que tenga tu canal, digamos que es un 100%, y eso ya lo divides entre la network, que es DiviBoof, en este caso, conmigo, y el youtuber. Cada youtuber tiene un contrato el cual va a revenue share, que ya no hay CPM fijo, con lo cual, depende de la network, se queda un tanto por ciento el youtuber y otro tanto por ciento la network. Digamos que lo que gane tu canal, el 40% se lo lleva a YouTube, el 40% era, ¿no? Sí, el 40%. 40% se lo lleva a YouTube y de lo que tú te tendrías que llevar lo divides entre la network y tú. Y eso ya depende de la, digamos, de lo grande que seas. Si eres más grande tendrás más porcentaje o si eres menos grande, pues... Sí, bueno, eso también depende de la network, porque, por ejemplo, yo en mi caso, que cuando era pequeñito y tal, yo tengo un 100% que en realidad no es real porque se queda en algo... No, nunca es real. Nunca es real. Ya, por eso. Pero que también depende de la network, porque a lo mejor, yo qué sé, por ejemplo, a ti en una empresa te dan a lo mejor menos porcentaje que a mí y yo siendo tan pequeñito me dan el 100% que tengo, pero no sé. Yo he visto desde un 70-30, 70 para ti, 30 para la empresa, un 90-10. 90-10 suele ser ahora mismo lo más común. Sí, 90-10. Lo más típico. 90 para ti y 10 para la empresa, pero luego cada uno. Depende de lo que negocies. A lo mejor no te interesa un 90% o 10, pero te interesa tener una base fija y a partir de ahí pues dividirlo. Ya depende de ese negocio puro, digamos. Bueno, ¿y Sinapsis? Es que lo de Machinima es que fue brutal porque yo, por ejemplo, teniendo 17 años, subiendo aquí mis vídeos, tal y igual, pues luego cuando cambiaron el contrato y yo tripliqué, cuadrupliqué mis visitas y estaba ganando menos dinero que estaba ganando con 17 años. Simplemente por el fallo que tuvieron ellos de, vale, pues le vamos a poner el CPM fijo y de hecho, si todas nuestras visitas fuesen de, porque eso no es, da igual dónde vivas, o sea, lo que importa es de dónde vengan tus visitas. Entonces, pues como en América hay más empresas que invierten más dinero, pues esas visitas cuentan más. Si nuestras visitas fuesen en vez de españolas, americanas, o sea, sería un disparate. Sí, hay que decir que el CPM en países como Inglaterra o Estados Unidos es... O Francia. Digamos que el CPM de España no es bajo, cada vez más, cada vez más, pero es que el bajo realmente es el latino. Y claro, como muchas de las visitas son latinas, casi el 50%, digamos, por menos. Nosotros normalmente en nuestros canales tenemos un 50% español, un 50% latino. Claro, y México pues está subiendo ahora el CPM, pero por ejemplo Venezuela o Argentina pues tiene el CPM bajo, pero bueno, eso es como todo, ¿no? En Estados Unidos siempre va dos años por delante nuestra y yo creo que... A ver, ni de coña, vamos a igualar nuestras Estados Unidos, pero poco a poco Latinoamérica irá subiendo, así que bueno. Bueno, cambiando ya un poco de tema, hay mucha gente que está empezando en YouTube y no sabe a lo mejor qué quiere hacer. ¿Cuáles serían vuestros consejos para la gente que empieza a subir a YouTube? Y si creéis que toda la gente sirve para YouTube. YouTube es que... La gente que busca en YouTube es que busca cualquier cosa. Y es que... Si tú eres bueno en algo, plásmalo en YouTube. Seguro que va a haber alguien al que le guste, pero yo el mensaje que diría es que no prioricéis YouTube hasta que no lo veáis muy claro. Es decir, ya os hemos contado todos nuestros casos que no hemos dejado de estudiar hasta que no hemos visto oye, esto es serio, esto puede ir para adelante, esto puede ser algo interesante porque hay veces que me llegan a mí y menciones y supongo que a mis compañeros también de oye, mira, tengo un canal con 2.000 suscriptores y me he quitado del bachillerato porque esto va para adelante. 2.000 suscriptores te da para comprarte una bolsa pipa para que hagáis un poco la idea. O menos. No sé, o sea, sí que es muy bonito esto de YouTube, de la interacción con todos tus fans, pero las prioridades son las prioridades y hasta que no se vea algo muy claro no deberías de dejar tal la idea y crear contenido en YouTube, si es que hay de todo, ¿qué no puedes encontrar en YouTube? Bueno, antes de cortar el césped. Seguro, seguro. Tú buscas tutorial de cómo cortar el césped y seguro que te sale. Los tutoriales todos están en latinoamericano y los podéis encontrar en YouTube porque es increíble. Cualquier problema que tengáis está. Bueno, yo digo que hagáis lo que queráis. Si os apetece, lo que tenéis que hacer es hacerlo con pasión y si lo hacéis con pasión eso se transmite a la pantalla y la gente al fin y al cabo lo va a saber. Y me parece interesante la pregunta que has dicho de que si todo el mundo vale para YouTube, depende. La verdad es que yo digo que depende porque hay gente que yo, por ejemplo, yo digo, o vi un canal por ejemplo que acabé de empezar, vi sus vídeos y dije, uff, este creo que no va a valer. Y a lo mejor al año le vuelvo a ver porque le perdí la pista y de repente veo que tiene 100.000, 200.000 seguidores y digo, se ha cambiado, ha cambiado muchísimo y ahora sí que creo que valga. Yo creo que es más bien experiencia y saber hacer bien las cosas. Aunque empieces mal, da igual. Va a llegar un momento en el que a lo mejor se hace viral un vídeo tuyo y empiezas a conocer un poco más lo de YouTube y puedes hacer lo que a ti te gusta y digamos que amoldarlo a cómo está hecho YouTube. Y así lo veo. Yo creo que sí, todo el mundo puede valer para esto, pero tiene que entender lo que es, tiene que entender YouTube, hacer bien YouTube. Y que a lo mejor no todo el mundo sirve para subir gameplays, a lo mejor es simplemente un artista que quiere dar a conocer su música y lo puede grabar y subir a YouTube y que la gente lo guste. No hay que centrarse únicamente en eso. A ver, decía en el aspecto de YouTuber. Porque, claro, si eres cantante pues es como una más YouTube, pero no, digamos que no, no centro mis cosas en YouTube. Claro, claro. Yo lo que pienso es que YouTube es como el que va a jugar un partido de fútbol al que le gusta lo que sea. Empieza como un hobby, empieza como una cosa como tu día a día. Yo, pues eso, como he dicho, yo no dejé nunca la carrera hasta que la terminé porque lo veía como más prioridad que YouTube. Pero una vez estoy en esta situación digo, ¿qué hubiera pasado, no? Si me hubiera dedicado a Counter Strike hace unos años. Y lo de mi respuesta de si todo el mundo vale para YouTube, yo pienso que ya hay YouTubers que llevamos cuatro o cinco años que mentalmente estamos ya un poco trillados en el sentido de que, bueno, conoceréis mucho a Alex El Capo, a Felipe, que han hablado de cómo era YouTube antes y cómo era ahora. Ha cambiado todo muchísimo, todos nos intentamos adaptar, pero es cierto que es exigente. Hay gente que... También es cierto que había mucha gente que antes empezaba por simplemente subir un vídeo y ahora la gente lo ve desde otro punto de vista, desde ganancias. Claro. Yo creo que todos los que estamos aquí empezamos directamente por la risa, por la risa, por los loles. YouTube en 2010 no era nada, en España no había nada y ahora es... No, pero es un error. Hay muchísima gente que tiene 100.000 suscriptores. Es un error empezar en YouTube si crees que vas a ganar dinero. Porque te vas a frustrar al mes. Porque es que ni de coña. Si te abres un canal y subes vídeos para pasarte, yo por lo menos empecé por la risa como ha hecho Sinapsis. Empiezas con tus amigos que te dicen oye, eres bueno jugando y tal, ¿por qué no subes y tienes así de parpajo y comentas y tal? Pero cuando empiezas lo que ha dicho de que si todo el mundo vale para YouTube, yo por ejemplo al principio empiezas a comentar un poco hola a todos chavales yo aquí estoy y luego ya con el paso de los años te vas animando en la práctica más que nada. Yo creo que hay que tener claro lo que tú quieres hacer en ese aspecto. Sí, sí. Yo lo tenía claro desde el principio. Yo me lo pasaba bien jugando me gustaba comentar y enseñar a la gente darles consejos, trucos reírme y ya está. Eso es lo que hago y desde que empecé eso no ha cambiado. Sí que ha cambiado mucho los juegos que he subido y tal pero yo siempre he empezado con esa base la de las risas como he dicho. si no así. Me ha gustado. Me la apunto. Bueno, a ver, yo creo que la clave es intentar subir, intentar grabar lo que a ti realmente te guste. O sea, si a ti no te gusta lo que estás grabando yo creo que no vas a llegar a tanta gente como crees. Y eso se nota mucho porque yo creo que también lo que ha dicho Fala que es un error intentar empezar con el voy a tener un millón de suscriptores no sé qué. No. O sea, yo creo que eso... Hay veces que dices grabo lo que me gusta pero también es verdad que luego dices es que me gusta hacer vídeos en el sentido de a lo mejor es un juego de mierda que se ha puesto trending en YouTube y dices pues mira, voy a grabarlo y voy a hacer un vídeo a mi estilo porque me gusta luego verme digamos, tener un vídeo a mi estilo. Aunque el vídeo aunque el juego al fin y al cabo no te guste pero lo haces luego evidentemente si el juego te gusta pues puedes subir más o incluso si a la gente le gusta a ver, luego esto quieras o no es un negocio digamos. Si el juego te gusta y tiene muchas visitas pero a lo mejor te gusta mucho perdón, no te gusta tanto como para hacer una segunda parte pero tiene muchas visitas ahí ya entra el voy a hacer una segunda parte o no. Yo creo que en este caso ya puedes cambiar la mentalidad un poco cuando ya estás ahí arriba y puedes vivir de esto en el sentido de ese de que a lo mejor una segunda parte a la gente le gusta hay mucha gente que lo está pidiendo pues voy a hacerlo. Hablando de esto que dices tú ahora que se puede vivir de esto hay un tema que ha sido bastante controvertido en la comunidad de España y es el tema de las miniaturas y los títulos engañosos que muchos si tenéis Facebook habréis visto mira esto seguro que no te esperabas ¿qué es? Y es clickbaiteo. Sí, pero yo ahí tengo algo que decir es que no es lo mismo el clickbaiteo que los títulos engañosos si por ejemplo dices me voy a la luna como digamos clickbait o título engañoso ¿eso es un título engañoso o no? Depende de lo que salga en el vídeo ¿no ha visto el vídeo? Eso es un clickbait si va a la luna no es un título engañoso pero que tiene que ver con lo que salga dentro del vídeo es a lo que me refería claro exactamente si va a la luna dentro del juego claro si va a la luna dentro de un juego claro eso sí ¿eso es un título engañoso? Sí, pero eso es que crea claro porque tú por ejemplo lo que estás diciendo me voy a la luna y a lo mejor tú jugando estás en la luna pero la gente hace la miniatura de tal manera que parece que tú te estás yendo a la luna a lo mejor vestido de astronauta o lo que sea y la gente entra ahí para ver cómo te vas a la luna pero real y luego está dentro del juego entonces eso es lo que crea polémica porque ahí no se sabe o sea hay gente que opina que sigue el clip no el clip base porque yo pensaba que te iba a ir a la luna pero en realidad si lo hace porque está en el juego entonces eso crea polémica yo creo que cada uno sabe lo que hace sabe que cuando pone un título va a lo que va o sea yo creo que aquí todo el mundo que ha visto a sus youtubers favoritos sabe cuando le está engañando y cuando no porque yo soy de la escuela de que para qué voy a ganar 400 euros más si voy a engañar a mis suscriptores que gano 400 más un mes y mis suscriptores como me van a mirar a la cara después tú eres el cabrón que me has engañado todos estos meses yo luego es verdad que no renta si el vídeo es si el título es engañoso la mayoría de la gente clica el vídeo dice si que esto es una mierda y lo cierra y lo cierra y eso no da dinero lo que realmente da dinero es la retención de vencia y es la cantidad de minutos que vea los vídeos la gente y luego sumado a eso está la opinión que tiene tu público respecto a ti que puedes poner un título que está ahí un poco más y dices tú bueno te lo paso pero ya cuando pones 10 20 la gente va a decir oye es verdad no es lo mismo hacerlo una vez que hacerlo constantemente y eso creo que ya poco a poco la gente se está dando cuenta y da bastante heterino a los vídeos esos o al propio YouTube y luego también están los efectos colaterales de la gente que practica esto luego también nos vienen a gente que no utilizamos este tipo de práctica a recriminarnos en plan de título engañoso miniatura engañosa cuando realmente no lo practicamos pero bueno bueno aquí hay un tema que es bastante curioso ¿qué opináis sobre el copyright en YouTube? el copyright yo por ejemplo voy a contar cuando la primera vez que me metieron a mí un strike a mí solo me han metido un strike en mi vida y ha sido la manera más tonta que te puede echar a la cara porque yo tenía que hacer yo he hecho un grado superior de sonido y yo tenía que hacer un doblaje del Rey León y no encontraba ningún conversor de vídeo para convertir la película de dos horas enteras digo mira lo subo a YouTube me lo descargo y ya está lo subí en privado me metieron copyright y no pude hacer streaming durante seis meses solo por eso para subir bueno me la descargué y me aprobaron el proyecto pero bueno me metieron un strike y el tema del strike sí que ahora tenemos un poco más de manga ancha respecto a las canciones porque antes ponía una canción de los Red Hot de Linkin Park o de lo que fuera ese vídeo no lo podíamos monetizar todas las visitas de ese vídeo se lo llevaba la discográfica entonces pues nosotros no veíamos nada y ahora sí que está respecto a canciones yo sí que ahora lo veo un poco más que les da un poquito igual y en cuanto a imagen nunca ha sido excepto películas o alguna cinemática de algún juego puntual no han sido nunca muy sí bueno yo entro ahí Nintendo bueno Nintendo es que es caso Nintendo metía contenido tercero siempre siempre o sea yo me recuerdo cuando a ver es que para la gente que no sepa hay dos tipos de partners que es el partner normal y luego el partner manager que el partner manager es para la gente que ya es más grande y el partner manager digamos que está un poquito más protegido por la network en cuanto a temas de copyright y contenido de terceros entonces el partner normal Nintendo ahí ataca esos canales pero con el partner manager ahí ya Nintendo ya no lo ataca por lo cual puedes subir el contenido de Nintendo que te dé la gana yo antes era partner normal y Nintendo me atacaba que te cagas tenía que poner layout en todos los vídeos de Pokémon de igual pero de por ejemplo Zelda, Mario yo subí por ejemplo el Mario el New Super Mario Bros y tenía un copy de la hostia y bueno cuando me hicieron manager ya no de hecho es que hablaba hasta con los propios de Nintendo diciendo es que estáis metiendo copyright al canal número uno de Nintendo y ellos decían que no pueden hacer nada no pueden hacer nada porque eso ya es de Nintendo eso es peor para ellos porque le están dando más bombo a sus juegos hay gente que no lo conoce es que ahí también hay otro tema polémico en el sentido de el tema de copyright es bastante complicado en YouTube porque si no tenéis los derechos legales de las imágenes del sonido no podéis a mejor sacar un vídeo digamos que hay empresas que se creen que si subimos sus juegos van a perder ventas y hay otras que al revés que si subimos sus juegos le vamos a dar mucho más comentar por ejemplo el tema Minecraft es el tema más bestia Minecraft ¿creéis que ha sido lo que ha sido por el juego en sí o por YouTube? Bueno hay aquí hay una pregunta muy buena de alguien del público que ha dicho ¿sois conscientes de la influencia que tenéis en los chavales que os escuchan y os ven? en mi caso no soy consciente hasta que vi un evento y me dicen me cago en la cona a mí no sé cuántas veces me han dicho Gismar que es lo que lleva aquí en la isla no sé creo que la pregunta era más enfocada a lo que decís o a lo mejor podéis decir alguna palabrota entre el público que es más infantil o no o si le estás diciendo compra este videojuego a ese tipo de pregunta creo que iba más enfocada yo pienso que sí que hay temas que porque generalmente nuestro público suele ser más jovencillo y sí que hay temas que se deberían de tratar pero pienso que no debería ser tratado directamente por alguien que no domina de ese tema me explico temas de machismo temas de por el estilo que no se deberían de tratar en YouTube pero ¿qué pasa? que la network tampoco o sea la network de YouTube la plataforma tampoco nos respalda eso ni las miniaturas engañosas ni nada de eso o sea YouTube tiene una regla que se tienen que en teoría cumplir pero que ni siquiera YouTube hace que se cumplan entonces yo sí que hay algunos temas que pienso que no deberían de estar un montón de violencia o sea ¿cuántos vídeos habéis visto de compilación de hostias en YouTube? pero yo lo que pienso es que estamos todo el rato vigilados y siempre hay alguien que malinterpreta todo eso también por ejemplo ayer con Sinauxi por ejemplo pasó una cosa todo el mundo sabe lo que pasó ayer en Niza un atentado terrible en Francia y estuvimos y dijimos bueno nosotros vamos a salir a dar una vuelta ahora todo el mundo está con el Pokémon GO aquí aprovechamos porque no hay Pokémon de agua en Madrid estamos aquí todo el rato pam 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 bueno pues dijimos venga vamos a dar una vuelta Sinauxi puso un tuit en plan bueno ya que no hay nadie en la calle vamos a capturar Pokémon y podemos grabar y la gente le respondió que gracioso eres por lo de Niza que te crees no tiene gracia porque faltas eso hay muchísimas muchísimas personas que siempre malinterpreta todo o sea los youtubers estamos coartados en que no podemos decir en muchas cosas todo lo que nos gustaría decir porque sabemos que influenciamos a mucha gente y se va a malinterpretar todo por eso es como un poco morderte la lengua muchas veces no es lo mismo que diga un youtuber de 100.000 suscriptores viva lo que sea que lo diga una persona de 5 seguidores o sea eso es como lo típico que un famoso no puede decir cosas públicamente por la televisión somos conscientes pero luego ahí tampoco me quiero convertir en un famoso que no pueda decir nada por eso la gente nos ha seguido por cómo somos y si la gente nos sigue cómo somos pues tenemos que decir lo que nos salga lo que queremos decir yo en mi caso nunca no censuro nada yo si tengo que decir una cosa la digo y no tengo ningún tipo de problema en mi caso por lo menos bien es cierto que joder que tampoco soy un terrorista ni nada por el estilo digo cosas normales ¿sabes? ¿tú qué opinas chuches? a ver ¿qué opinas chuches? ¿algo? las chuches que hablo hombre las chuches a la hora a ver yo creo que es difícil ser tan consciente porque nos siguen tanta gente y con tantas opiniones distintas que siempre va a haber alguien que te va a decir ah pues esto no sé qué el tema de decir palabrotas y tal yo realmente no me corto pero sí que intento no decirlo mucho pero por ejemplo uno que te ve que tiene 20 años dice eh tío hablas como un niño cuando intentas omitirla ¿sabes? y el niño a lo mejor dice muchas palabrotas entonces ¿qué hago? en ese caso yo tengo muchos emails de padres que me dicen oye no digas palabrotas porque al final voy a tener que hacerle a mi hijo que deje de ver tus vídeos en ese caso ¿qué hago? ¿dejo de decir palabrotas? no no porque es mi canal es mi contenido hago lo que quiero al fin y al cabo y si no puedo y no quieres ver mis vídeos porque digo muchas palabrotas pues esto me recuerda cuando ponían sin chan en la tele que nuestra madre decía no ves esos dibujos que estás todo el rato enseñando el culo eso me recuerda a esa época pero es que a ver hay gente que si se corta hay gente que no ya depende de cada uno si quiere tener su esencia si quiere que le sigan por como es o no bueno vamos a terminar con una pregunta y a partir de ahora pasaremos ya a haceros unas preguntas al público que pueda preguntar a vosotros directamente ¿vale? así que ¿qué os parece esta hermosa isla concretamente la zona norte? paso palabra paso no Tenerife Norte es bonito quiero decir las Teresitas es que nos va a contar la anécdota ¿qué habéis visto? ¿qué habéis visto? llegamos a Tenerife Norte y le decimos bueno pues vamos a la playa ¿no? y claro ¿dónde está la playa? ¿dónde está la playa? nos dijeron que estaba en Teresilla ¿no? Teresita Teresita Teresilla Teresita Teresilla Teresilla es payaz X Teresita pues Teresita y claro fuimos en taxi 500 euros 500 euros 500 euros y esto que le vestí en el copiloto y el taxista claro era de aquí pues ahí bien me dice hoy hay mucho viento o vais a poner como unas croquetas nos vais a rebosar y nosotros ¿por qué? ¿no? porque sale una del Sáhara y se levanta mucho y nosotros está exagerando vamos allí madre mía de los vientos qué tornado hacía parecía que había 24 pichotos haciendo todo el tornado salimos del agua y toda la arena por todos lados rebozándonos la compra de las sombrillas y la toalla yo que soy más blanco que la leche necesito sombrillas vamos al chino que había ahí a comprar sombrillas y claro estaba todo lleno de sombrillas le decimos qué raro ¿no? compramos tres sombrillas la gente casi nos estaba mirando mal claro vamos a las tres días con el viento que hacía entonces no había ninguna sombrilla en ningún lado porque todas las sombrillas se volaban porque claro se volaban y eran peligros se imaginaron nosotros como tontos con tres sombrillas y la gente mirándonos mal fue terrible madre mía y ya está ¿no habéis visto nada más? o el Sean Park comentar un poco bueno pero está en el sur la verdad es que es impresionante ese parque yo me lo paso muy bien fuimos el más grande de Europa y muy bien muy muy bien está muy bien a ver yo tengo que decir que bueno soy de Murcia y allí por vegetación mucha no hay y agua tampoco ¿para qué nos vamos a engañar? y cuando llegué aquí yo he flipado yo me encanta el paisaje que hay luego he ido al Teide también al principio hay todo verde y la verdad es que es muy bonito me ha encantado me he enamorado de Tenerife yo creo que voy a volver no sé vosotros pero yo eso sí comprar cerveza por la noche es un poco difícil eso sí en Tenerife Norte no hay fiesta ¿no? no, nada o sea no hay fiesta ¿verdad? en tu casa ¿no? porque es por la calle ya te digo yo que no ¿tenemos plan para esta noche? para si te digas creo que tienes que ir al sur siempre me van para el sur 70 kilómetros paseíto ¿qué? ¿qué perdón? bueno vamos a empezar con las preguntas así que vamos a empezar con las preguntas del público así que si alguno de vosotros queréis hacer una pregunta si tenéis una súper pregunta tiene que ser la más importante de vuestra vida porque es la única que vais a hacer que nos invite de verdad Aire podemos parajar opciones ¿no? hola 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 es para Folagor ¿para mí? sí, sí no va a ser para otro yo que sé a lo mejor hay esto que se llama Folagor en la sala no levantamos ¿cómo se lleva lo de hacer series mayoritariamente con otras personas en plan dúo por ejemplo series con Frigo Adri con tu hermana ¿cómo lleva a hacer colaboraciones? sí bien no, no, no gracias gracias no, muy bien creo que si se lleva lío o algo lo de quedar y tal para poder hacerlo a lo que se refiere para confaginar sí, sí, sí Frigo está quemadísimo Frigo está quemadísimo Frigo es uno que graba conmigo una serie diaria y grabamos un vídeo él y un vídeo yo bueno, a ver para su canal y para el mío y claro esta semana anterior hemos tenido que grabar el doble porque me venía y no podemos grabar aquí y quemadísimo y la última que ¿cuándo encontrarás un Saini antes que Frigo Adri? te tiene fichado pues es que hay una coña en mi canal que es que nunca me sale un Saini que Saini es un Pokémon que sale una vez cada 8000 que es de un color diferente y bueno pues a mí no me sale ahora por el otro lado ya que hemos cogido aquí si tenéis alguna pregunta o levantar la mano mira el chico de aquí el de allí te entiendo los cuchillos a mí ni de aquí y a mí los Inmarket la Dragon Lore también bueno buenas tardes a todos la pregunta es un poco generalizada para cualquiera el que quiera responder o el que más datos tenga ¿qué opináis de que YouTube Gaming en cuanto a la APK no esté disponible para España y todavía no no se haya comenzado aquí y siempre nos retrasemos en todo este tipo de cosas en YouTube en España? YouTube Gaming yo desconozco totalmente YouTube Gaming pero lo único que sé es que está muy enfocado al público de americano sobre todo o sea en España yo no lo he usado tampoco hay mucha diferencia entre el YouTube normal y el YouTube Gaming o sea YouTube Gaming es como algo más como un Twitch mal hecho y que yo sepa es un Twitch mal hecho no pero es más interno en el sentido de dicen mucho en YouTube España que hablan muy poco tienen muy poco trato con los gamers y yo creo que algo pasaba igual parecido en Estados Unidos y lo que han hecho es a lo mejor dividir YouTube con YouTube Gaming para que en YouTube Gaming también haya y tengan más respaldo más contacto con YouTubers de Gaming solo pero aquí no se ha hecho ninguna acción porque que yo sepa YouTube Gaming lo único que ha hecho es entregar sudaderas a unos pocos en fin o sea es su única manera y todo el mundo o sea de hecho se empezó a streamar con YouTube Gaming lo que pasa que esa plataforma como que los likes y los dislikes se quedan está también optimizada y en España pues que estemos siempre por detrás en lo que hay porque YouTube Gaming se da en Estados Unidos allí hacen todo y una vez lo prueban allí si funciona pasa en España o sea todo yo ahora es que no tengo mucho digamos que es casi lo mismo que YouTube o sea me da igual le han intentado hacer la competencia en Twitch y se han estampado bueno pues siguiente pregunta ¿quién quiere de aquí? al chico este de Moreno ¿este? ¿el del bíceps? ¿el del bíceps? ¿el petao? ¿el petao? hola ¿cómo te llamas? yo soy Gonzalo ah vale se oye bien ¿no? he leído en Twitter que teníais un partido de Overwatch y quería saber qué tal la experiencia cómo habéis quedado porque me he perdido no sabía si habéis jugado y soy muy fan del Overwatch bueno ese partido ay mi madre el bicho yo creo que el partido va a ser resubido a Pornotube o algo así o a Pornhub porque éramos un equipo que no habíamos jugado nunca y nos pusieron contra un equipo profesional en plan súper serio de bueno vamos a jugar contra el equipo los youtubers una partida que suele durar 5 o 7 minutos aguantamos 1 salimos con el culo fino literalmente 1 ha sido el lag el lag no a ver veníamos del Sianpar también ese día veníamos cansados el lag había handicap había handicap mucho handicap digamos que nos subimos sobre watch a los canales así que bueno siguiente pregunta allí al principio aquí esta chica a Fola esta pregunta es para Fola si de verdad no sabes ningún truco ni nada en Pixelmon Frigo y tú para que os salga tanto legendario y Frigo y digo Fola siento mucho lo dejo sé que algún día te volverás a salir no 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 utilizamos ningún truco es increíble de verdad te lo digo es que es increíble cuando dejamos de grabar le digo pero tío que haces porque te salen tantos legendarios no entiendo nada y la segunda pregunta era de los legendarios lo dejo lo estoy superando me va a salir me va a salir vale tarde o temprano me va a salir bueno otra pregunta más por aquí a ver levantar la mano bien que no lo ve a estos dos chicos de aquí delante me tengo una pregunta súper importante la más importante de vuestra vida a ver levantarla o no si salga que no sea del overwatch si puede ser ahí mismo y que no sea ni de caja ni de dragon lord que no se llame gonzalo hola 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 esta pregunta es para Fola ¿dónde? ¿dónde? levanta la mano allí ah hola oye que hay preguntas también para otros ¿crees que te pasaras el pokemon rojo fuego si? jaja porque reír ¿por qué reír? no entiendo nada a ver yo tengo fe absoluta en mis en mis pokemon porque en mi no pero no captures ningún pidgey más eh ya increíble tranquilo no lo voy a hacer jaja otra pregunta que no sea para Fola sobre pokemon por favor Hola Esta pregunta es para Mago Dime, guapa ¿Cuál es el vídeo que más te ha gustado grabar? El que más me ha gustado grabar Es complicado, ¿eh? Porque, bueno, yo grabando me lo paso muy bien pero el que más Igual con Exo, ¿conoces a Exo? Sí Pues yo creo que uno que nos tiramos todo el vídeo riéndonos, partiéndonos de risa como media hora y luego el vídeo lo dejé en unos 18 minutos pero era todo risas y yo creo que ese es el que más he disfrutado porque acabé con agujetas en la cara de reírme llorando de la risa y esos vídeos son los mejores ¿Tiene de eso? Agujeta Gracias ¿A ti? ¿Otra pregunta? A ver Al chico este mismo que ha levantado aquí de la gorra Una pregunta para Fola ahora ¿Para cuándo sube FIFA otra vez? ¿F de Fola? Yo, mira, estoy trabajando en ello Esta noche, mañana por la mañana estoy trabajando en ello No, no lo sé En el momento está estancado, está cancelado pero a lo mejor cuando salga el FIFA 17 como hay cambio de motor gráfico me entran ganas de grabar como les digo y te lo digo es que depende de si me apetece grabar me apeteció en su momento y dije no cabe mucho con el contenido de Folaor 03 así que voy a crear un canal y puede triunfar y bueno, ahí estuvo y estuve durante un mes o dos meses y gané 80.000 suscriptores ahora tiene 100.000 aprox y bueno pues si tengo ganas de volver a grabar a FIFA pues utilizar el canal Cuando te llegue la placa Y si no, pues no, ¿qué? Cuando te llegue la placa Cuando me llegue, sí Bueno, a ver no sé dónde está ahora mismo el micrófono así que elige tu blanca ahora mismo La siguiente pregunta, por favor Por aquí, por aquí A ver, chaval ese es blanco, oiga Bueno, ahora que ya tiene el micrófono, cógelo Hola Esta es una pregunta para Fola, ¿vale? Vale Tiene el Pokémon ahí Hay más youtubers ¿Cuál es la peor experiencia que has tenido con fans? La peor experiencia con fans La verdad es que nunca he tenido una mala experiencia Quizá, quizá en un evento en el cual yo no fui ni de invitado ni nada fui para ver y pues lo que había y nada había youtubers y se puede saludarlos los saludé tal y cual y tenía una persona al lado que me decía dile a X youtuber, por favor que me salude y yo, pues tío, tranquilo que me digas a X youtuber que me salude tranquilo que le digas a X... todo el rato estuve no sé si una hora al lado mía diciéndole que le saludara y llegó un momento que dije tío, que no y me dijo ¿pero no eres hermano de X youtuber? y yo, que no, tío pesado y es la única pero normalmente soy gente maja y muy contento lo único malo es cuando bueno, el otro día cuando subí Pokémon GO sé dónde vives el sé dónde vives el sé dónde vives a mí me acojona un poco hay que decirlo todo o sea, que la gente sepa dónde vivo ya me... y a veces me timbran en mi casa y pues eso está mal ¿no? porque es... es que es privado todo así que... pues eso pero nada normalmente sois todos muy majos y muy contentos ¿y la tabla de tipos qué tal? está muy bien muy bien yo me la sé realmente me la sé bueno, pues la siguiente pregunta de Black que habías elegido ¿qué chico era? uno de blanco de ese de ahí hacia abajo esa es la pregunta, tío esa era la pregunta ¿eh? love is in the air buenas tardes buenas yo ya que están aquí reunidos unos youtubers bastante tranquilitos en el tema ¿qué opinan sobre los problemas y todos los líos que se arman entre personajes o iconos de la plataforma? ¿hablas de salseo? sí sí bombazo informativo bombazo informativo de ese a ver yo pienso que es como todo es los trending que digamos que si eso gana visitas pues va a seguir existiendo todo el rato igual que al principio era Call of Duty y Call of Duty era lo que ganaba visitas pues alguien probó con el salseo que se llama Drama Alert creo que era de los primeros Drama Alert que es americano creo que era de los primeros youtubers que empezó con el salseo y bueno pues como todo se copia de Estados Unidos América se copia algo en España y eso pues evidentemente en España ha triunfado que te cagas y claro como en España el salseo pues está en el caso de España es la televisión Jorge Javier y en Youtube salva medio es que es como la tele en la tele es igual el salseo funciona van a seguir con el salseo la gente le gusta pero en Youtube el salseo funciona sí o sí y va a seguir funcionando siempre o sea es algo con lo que hay que vivir y ya está ¿quién no ha visto un vídeo de salseo? ¿a quién no le gusta el salseo? chuchas va elige la siguiente pregunta el chaval está azul de que tiene party en el pecho está en el party ¿cuál será el próximo evento al que iréis? a ver pregunta trampa es que nos inviten ¿quién responde? yo tengo uno pronto yo no sé si de la Game Police no lo sé el de la Game Police estoy en duda pero a lo mejor donde voy a ir sí a la Gamescom Alemania de España es eso está la Game Police está la Euskal y lo malo de o eso de los eventos que es que te llaman la semana de antes no sabes realmente cuándo o sea en mi caso eso ¿los demás tenéis algún evento así a priori? yo no a lo mejor si la Gamescom a lo mejor busco algo pero en España a la misma no yo a la de Barcelona quizás sí que vaya por el tema de no sé como me han cambiado y eso y sí yo creo que sí que voy a ir a la de Barcelona bueno pues ya está más o menos va Mago elige la siguiente pregunta siguiente pregunta o sea elige la ¿qué tiene pregunta para Mago? es por allí la chica de allí de la izquierda la de primera fila sigue esta pregunta es para Mago mejor relación con algún youtuber con el que mejor me llevo salseo aquí tienes cuatro yo creo te diría con Pancry porque lo conozco ya dos años y estos últimos meses he tenido mucho contacto con él pero vamos yo en general no he tenido nunca problema con nadie siempre me suelo llevar bien con todos y eso pero con Pancry porque ha sido con el que mejor me llevo aunque bueno esos de chicos de chicas tampoco hay muchas pero bueno está también Nia que está aquí presente está viéndonos y pues eso Pancry y Nia sobre todo porque son los que más contacto tengo ahora bueno Folagor a ti te va a costar elige una pregunta ¿el de la Pokeball en la mano? quien tiene una muy buena pregunta de estas que digas joder es que si no la digo tengo que pensar la respuesta ese te ha dicho es que ha pensado y ha dicho yo es que tengo una buena y la ha levantado más todavía entonces me parece no me detenciones tienes a mucho público aquí escuchándote no te quiero meter presión pero tu pregunta tiene que ser muy buena ¿me levanto? sí, sí dale bueno esta pregunta va para Folagor ¿vale? ahora mismo con la cantidad de suscriptores que tienes si pudieras elegir entre no ser tan conocido o o sea por los problemas que has tenido con que te timbren y todo esto que me imagino que será una putada que preferirías hacer más lo que te gusta y poder vivir más tranquilo o tener más suscriptores pero tener más problemas de este tipo la pregunta ha sido buena me ha decepcionado a ver digo que me timbren pero no me timbren tampoco de manera espectacular tampoco me paran por la calle de manera espectacular aunque tengo miedo de suscriptores digamos que a lo mejor no pasa nada tampoco o sea quiero decir si me para alguien por la calle pues una foto si quieres o le saludo y tal y cual pero no es nada exagerado no es en plan de que me paran cada cinco minutos a lo mejor salgo toda la tarde y me paran cinco veces como mucho no es nada exagerado y no sé lo llevo bien así que prefiero ahora mismo lo que tengo que lo de antes porque me gusta que me vea la gente me gusta que cada vez me vea más gente entonces sé que hay cosas buenas y cosas malas pero las cosas buenas son infinitamente mejores que las cosas malas y son muchas más entonces prefiero eso bueno Sinapsis elige la pregunta a ver uy 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 aquella muchacha en primera fila para Follabor no es para ti hola buenas pues en general para todos ¿cuál ha sido la experiencia al subir un vídeo o un tuit que habéis dicho Dios mío que vergüenza o que que narices o porras es esto que hago algo así embarazoso que habéis hayáis sufrido por el estilo en general yo tengo un vídeo subido en mi canal que no lo voy a decir tengo que hacerle un remake pero no lo voy a decir el título no lo diga yo lo voy a decir que es yo con cuatro añillos y mi padre entrevistándome preguntándome cosas del cuerpo humano cosas del óvulo y los espermatozoides que tengo que hacerle un remake porque el vídeo me da vergüenza decirlo y no lo voy a decir ya lo veréis y eso sí lo vuelvo a hacer en mi caso tenía que hacer un especial a 700.000 suscriptores y fui a un evento y di un disfraz de Pikachu y dije esta es la mía y me cogí y dije me grabó bailando un vídeo pues con Pikachu pero no era Shiny no era Shiny no nunca Shiny y pues eso es Retarded Pikachu Dance se llama el vídeo verlo después de que me veáis tú tienes uno mago ¿cuál? ¿las parodias? ¿se estás diciendo las parodias musicales? no, no, no yo solo te digo porque yo creo que tú tienes alguno a ver yo alguno no yo tengo muchos lo que pasa es que no sé a mí yo qué sé son vídeos que son graciosos en verdad yo los veo y me río es verdad que te da un poquillo de vergüenza pero es que eso yo creo que lo perdí hace tiempo lo de la vergüenza lo único sí los vídeos que he dicho al principio de cuando hacía magia con 13 añitos ahí pequeñitos haciendo magia eso sí que lo he quitado porque no sé era demasiado pequeño pero los demás como tú dices las parodias que salgo ahí cantando haciendo el tonto y eso como tú cantas sin autotune pues igual yo sin autotune canto peor no, no, ya por eso tus grabaciones sin autotune que si la gente lo escuchara pues sería lo mismo yo gasto un vídeo sin autotune van a ser risas lo puedo hacer en Murcia para que llueve chucha tú tienes algún vídeo o no mío no exactamente sino de Nexus si sabéis quién es subió una vez que sonó en un vídeo ¿vale? el sonido de una flatulencia ¿vale? y para todo el mundo con el que estaba jugando era yo ¿vale? era yo y empezaron a meterse conmigo en plan y en plan oh has sido tú y en plan luego cuando subió el vídeo todos los comentarios oh chuches pedor no sé qué digo yo joder eso fue lo más y aún me lo recuerda y hace un año ya bueno me comunican que dan unas cuatro preguntas ¿vale? después me imagino que todos queréis hacer fotos así que no sé si va a ser aquí o va a ser fuera pero podréis hacer fotos de una manera ordenada todos en fila así que las últimas cuatro preguntas bueno que sean cinco y empezáis cada uno desde la derecha sin haberse elegido preguntas ¿a qué es el señor de allí? ¿qué ha dicho? muy bien no faltes el respeto no le conozco no tengo ni idea de YouTube no sigo a nadie de ustedes estoy aquí por otros motivos y tengo otra edad creo que un poco mayor que muchos que están aquí yo vengo del IRC pasamos al Terra luego vino el MySpace creo que no sé si lo conocerán vino el Messenger oh el Messenger maravilloso el Messenger los zumbidos ¿eh? los zumbidos y luego mi pregunta es son dos preguntas primero la es YouTube dura toda la vida como el Facebook que queremos que va a durar toda la vida el Messenger que la voz va a durar toda la vida el MySpace y todo o tiene los días contados creen ustedes esa es la primera pregunta si tienen una fecha caducidad y la segunda pregunta es cuando dicen vivir bien de vivir del YouTube es vivir para pagar una hipoteca o vivir en casa de mis padres y no tener problemas de de dinero me refiero ¿quién empieza? empiezo yo por ejemplo vale la segunda pregunta es vivir bien de pagar hipoteca ¿vale? la primera es bueno yo creo que YouTube algún día acabará evidentemente no a ver no no creo que acabe YouTube lo que sí que pueda acabar es a lo mejor el primer YouTuber o la generación de YouTubers a lo mejor dentro de 10 años no estáis viendo a Folagor sino que estáis viendo a otro cualquiera que os gusta más que Folagor o Folagor a lo mejor se ha retirado porque está quemadísimo de grabar Pokémon y creo eso realmente pero lo bueno digamos que el tener ahora el momento de que hay mucha gente que nos ve tenemos que aprovechar y a lo mejor invertir en en cosas que están cercanas a YouTube digamos por ejemplo hay muchos YouTubers que en vez de estar en una network han creado ellos la propia network entonces hay que sacar provecho en ese aspecto de esto porque a lo mejor tú YouTube sí que puede estar toda la vida a lo mejor el YouTuber no va a estar toda la vida esa es mi opinión de que YouTube puede estar mucho tiempo muchísimo pero no el YouTuber ¿todos opináis lo mismo? siendo breves yo vivo con mis padres y me da para vivir con mis padres bien bueno con mi papá la hipoteca la cosa depende de las visitas claro es que también aquí digamos que él es el más grande de los que estamos aquí o de los más grandes yo soy de los más pequeñitos el más grande es el más grande es el churches bueno más o menos he dicho lo siento churches luego te invito a una cerveza o me invitas tú mejor y lo de YouTube infinito pues no sé yo al menos no lo veo como YouTube como para siempre libre me Dios de con 40 años hacer gameplay no sé no lo veo yo lo busco más bien como una plataforma yo si alguna empresa de videojuegos me dice oye yo soy técnico de sonido a mí pues puedes masterizar esto puedes hacer lo otro a mí eso sí que me interesaría muchísimo ahora mismo para mí YouTube es mi día a día pero yo quiero hacerlo plataforma o sea el trampolín para poder llegar a otro lugar trampolín esa es la palabra que está buscando que no me ha salido bueno high five elige la siguiente pregunta que seguramente vaya para otro YouTuber la chiquita tú sí tú le puedo hacer una pregunta a Folagor de Pokémon dale si te sale Jojo Shiny ahora es un especial si me sale Jojo Shiny yo creo que voy a morir bueno pues de de la emoción cuando me salió el Execute Shiny casi muero casi la mandíbula se me sale de la boca entonces cuando sale el juego yo creo que me voy a poner a llorar y moriré de la emoción así que sí voy a intentar un especial bueno un especial 10 Black te toca a ti ahora elegir preguntas ¿hay alguna de Counter o va a ser así en genérica? ¿hay alguna que no sabe Pokémon? ¿hay alguna que sea para Black o de CSGO Counter o algo? para avisar para el chaval de este de aquí abajo dale dale o bueno ¿te habla o qué? aquel de arriba aquel de las rayas ¿la camiseta de rayas? a mí se me da muy mal esto ¿el qué? es buena es buena a ver hola mi pregunta es genérica o sea va para todo la primera tiene que ver un poco con la que dijo él antes que era ¿alguna vez os habéis planteado la idea de que a lo mejor vuestros canales de repente yo que sé empezaran a bajar y llegar a un punto en el que no pudierais vivir de ello ¿qué haríais? porque por ejemplo vosotros dijisteis antes que algunos de vosotros dejasteis los estudios y imagino que habrá más youtubers en esa situación y ahora mismo sin estudios pues en el panorama laboral lo tienes complicado y la segunda es un poco de qué opináis sobre la comunidad de España de youtube en general no tanto en sí por los youtubers sino más bien por la gente que ve los vídeos la gente como nosotros ¿no? Churche se empieza por allí ya hay mucho sin hablar estáis muy callados estos dos a ver ¿cuál era la pregunta? la primera que si vas a tu canal ¿qué pasa? ah vale bueno si eso sí yo creo que todos los que nos digamos esto siempre hemos pensado en plan ¿y si subo un vídeo y no lo ve nadie o tal? o si algún día ya no me ve ni la mitad de los que me ven ahora pues yo en mi caso estaba estudiando ingeniería o sea yo soy joven tengo 20 años o sea si esto acaba en un año o sea soy joven todavía puedo seguir estudiando y tal y yo creo que retomaría la carrera que estaba estudiando que no tenía ningún problema en sacármela solo quiero decir pero con el tema de youtube y tal pues la tuve que dejar y con el tema de la comunidad en mi caso yo he conocido a youtubers y no he tenido nunca ningún problema con ninguno ni tal me he llevado bien y tal y la cosa es dice más que los comentarios y eso ¿no? la gente que que ve los vídeos y tal y comenta no sé qué los haters y eso a mí realmente no me afecta hay otros youtubers que sí en plan de oh tío no sé qué pero el tema de dislike hater y eso tienes que saber llevarlo en plan bien porque si no te puede afectar bastante claro si no te puede afectar bastante a mí me pasó y tal pero aprendí a llevarlo y tal y listo bueno y tú mago bueno yo como estoy estudiando la carrera y eso pues la verdad es que si se acaba lo de youtube y tal yo tengo claro que voy a seguir con el canal y me irá mejor o peor pero yo voy a seguir haciéndolo porque me gusta el día que me canse o que ya no me guste pues lo dejaré pero también tengo claro que voy a seguir con la carrera jugando al fútbol que es lo que me gusta y pues como digo si se acaba pues yo seguiré con mi carrera me acabaré sacándome y lo que has dicho de que ahora sin estudios está complicada la cosa sí pero con estudios también está complicada entonces es un tema que bueno a mí a lo mejor me pueden decir mis compañeros oye pero si la carrera sí si se te acaba youtube y sigues con la carrera pero tampoco tienes 100% seguro que vaya a encontrar trabajo cuando acabe la carrera pero eso es algo que ya se verá como digo en cuatro años cuando acabe bueno ahora en tres cuando acabe la carrera pues ya lo veré y respecto a la comunidad y demás lo que ha dicho Churche es del tema de dislikes los haters y tal es un tema un poco complicado porque hay gente que eso es mucho mentalidad depende de la mentalidad de cada uno yo por ejemplo yo soy muy positivo a mí las críticas no me suelen afectar demasiado si son negativas si son constructivas sí las tengo en cuenta pero el típico hater que te viene dislike o te insulta y te dice de todo yo pues paso me da igual yo incluso me río con esos comentarios llega ya un punto en el que nos han dicho todos los insultos posibles y ahí dice vale este lo tengo re pero es como cromo lo podemos intercambiar a mi madre le han dicho ya de todo a mi padre ya también y llega un punto en el que te da igual bueno pues creo que hemos contestado bastante bien Churches elige una pregunta por favor mira el chaval ese que tiene aquí a fin hola estas preguntas para Fola nadie se lo esperaba ¿por qué te elegiste el nombre Follagor03? lo de Follagor no sé por qué vino es porque un amigo mío tenía cuenta de Steam y se puso un nick y yo dije voy yo también yo también me voy a poner un nick y dije pues no sé lo primero que se me ocurra ahí se me ocurrió Follagor a lo mejor yo que sé acababa de ver El Señor de los Anillos y Aragorn hijo de Arathor y dije pues venga pues yo que sé Follagor y Follagor y el 03 el 03 es porque Follagor me creé la cuenta en YouTube pero como no me acordaba la conseña pues dije pues me creo otra y el 03 es porque yo antes en el Messenger ojo Joel lo tenía el nick era Joel Y03L por el lado y la E no el 03 el 0 en la O y el 3 la E pues el 03 era de eso Follagor 03 y así se ha quedado complicado bueno pues vamos con la última pregunta antes de esto quería deciros que las fotos realmente finalmente perdón se realizarán fuera así que cuando salgamos todos saldrán los youtubers y podréis hacer fotos con ellos de principio así que Mago termina tú volviendo la última pregunta por ahí hay alguna que estamos todos por aquí a ver la chica aquella buenas a todos me gustaría preguntar sobre qué pensáis de las personas que no pueden comentar porque la mayoría que comentan comentan chorratos o hay pocos que hagan que comenten realmente lo que ustedes publican depende también de la comunidad yo por ejemplo en Call of Duty a ver es cierto que también depende de la edad pero por ejemplo yo encontré Strike estoy muy agradecido pero porque tengo gente más madura y si me puedo comentar ciertas cosas también depende de la comunidad del juego yo creo es cierto que hay comentarios de primero segundo tercer comentario que dice pero chiquillo di algo del vídeo antes de verlo en plan no entendí sí a ver qué digo yo creo que depende también mucho de la comunidad y el juego que subas en lo que te digo desde que estoy yo por ejemplo con Strike a ser un juego mucho más maduro pasa eso también depende del contenido que subas porque por ejemplo yo cuando veo vídeos de Fallagor o le trolean o se ríen de los fails o dicen algo del vídeo pero después hay vídeos de Call of Duty que dice no dice nada realmente del vídeo pero también depende del contenido es que depende de todo claro en mi caso si digo tonterías de los vídeos que te va a esperar los comentarios pero sí que a veces que en un vídeo cuando pides la interacción de tu público en plan de le preguntas cualquier cosa en plan de gustaría que hiciese esto que hiciese lo otro sí que los comentarios son sí eso sí es la magia de YouTube generalmente si no dices nada de responder más esto suele ser en plan de primero o segundo no sé qué pero si dice oye preferís que haga esto gustaría que hiciese lo otro sí que los comentarios suelen ser respondiendo a la pregunta que tú haces en el vídeo bueno y tampoco o sea los comentarios no solo son de en plan te dicen o te insultan o tal sí que es verdad que se agradece que te pongan o sea los comentarios en realidad están pues para poner la opinión del vídeo a lo mejor te dicen simplemente me gustó mucho y no sé yo hay veces que a lo mejor veo un vídeo me gusta pero no lo comento o no pongo nada y eso sí que es verdad que como ha dicho Black depende del público porque por ejemplo cuanto más maduro sea pues sí que es verdad que te comenta te dice oye pues a lo mejor te hace una crítica constructiva te dice me parece que has hecho esto bien esto mal tal pero eso es muy complicado encontrártelo te olvidaste del diamante en el 43 ¿no? sí bueno pues creo que ya va siendo hora de despedirnos así que procede cada uno bueno pues muchas gracias por haber venido aquí esperamos que os haya gustado adiós y bueno ahora estarán los youtubers después de que salgamos todos poco a poco y salgan a las fotos fuera así que muchas gracias a TLP que nos ha invitado a todos bueno en el caso del vago ha venido el solo porque han querido y muchas gracias like, suscribiros gracias y hasta el siguiente vídeo adiós